Dejamos a Artajona y nos acercamos a Stratafalla para hablarles de solidaridad. Como recordarán, hace algunas semanas les informábamos de una iniciativa que se iba a llevar a cabo en la Casa de la Juventud, en la Colasa. Un taller para elaborar príncipes y princesas calvos y regalárselos después a los niños y niñas con cáncer en Navarra. Pues bien, la convocatoria hay que decir que ha sido todo un éxito. Más de 50 personas, en su mayoría de Tafalla, se acercaron el sábado hasta la Colasa ante el llamamiento solidario de Marianela Gil y Betina Gómez. Todo un éxito de asistencia teniendo en cuenta que había material preparado para confeccionar alrededor de 20 muñecas. A ver, no tenemos material por ahora más que para 20 muñecas, pero sí que estamos muy contentas de la gente como ha respondido. Casi hasta demasiado, porque se nos ha ido un poco de las manos, porque no tenemos material ni casi herramienta. Pero sí, estamos contentas y la gente ha colaborado. La idea surgió a raíz de un grupo de Facebook después de que una niña preguntara por qué no había princesas y príncipes calvos. Pues esto viene a raíz de un grupo de internet, de Facebook, que es Locas por las Fofuchas. Y a una niña se le ocurrió preguntar a su madre a ver por qué no había princesas y príncipes calvos, que estaban, claro, con la enfermedad, el cáncer. Las promotoras de esta iniciativa solidaria han querido agradecer al consistorio Tafallés la cesión de los materiales para elaborar. Sí, este material el ayuntamiento se ha portado muy bien y nos ha hecho una donación. Entonces nos ha dejado carta blanca y todo lo dona el ayuntamiento, que tenemos que agradecerle. El trabajo de estas voluntarias se entregará el próximo 15 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer Infantil, en la Unidad de Oncología del Hospital de Navarra.